Muy buena idea. Muy bien, y miren, ahora estamos con Yuri de Stella Health Insurance Agency. Hola, Cotar, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida, un placer. Mira, allá afuera con todos los hispanos existe la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con los beneficios de Medicare con el cambio de presidente. ¿Cómo debemos estar prevenidos para este cambio? Todavía no se sabe qué cambios se van a implementar con la nueva presidencia, pero si uno tiene Medicare, los cambios que vienen el año nuevo ya se saben. Por eso es muy importante que nos hablen para informarles y revisar cómo los cambios con su plan le afectan y hacer una comparación para que reciba mayor cobertura, menor costo. El último día para elegir su plan es el 7 de diciembre. Lo que sí se sabe es que si elige su plan antes del 7 de diciembre, sus beneficios están garantizados para el próximo año. O sea que hay que seleccionar el 7 de diciembre. Correcto. Me parece muy bien. Bueno, llame ahora o infórmese, no queremos que usted reciba sorpresas el próximo año, así que usted decide, llame en este momento al número que aparece en pantalla y obviamente Yuri y su equipo de profesionales le va a atender. Porque Estela Insurance está ahí para ayudarles. Gracias. Muy bien. Estela, a ver, bueno, coqueta. Estela, coquetamos contigo. Yo me llamo como tú quieras, amigo. Vámonos ahora con Nurka Marcos. Estela, coquetamos contigo.